Hacia poco tiempo antes, venía un viento del sur, con una llovizna penetrante, pero hasta ahora se paró, el propósito de esta canción, por esta calle 10, de San Victorino, centro comercial de Bogotá, como se puede ver, hay un reverendo trancón, que ni la bicicleta, tienen acceso a la avenida décima, voy a contar ahí, voy a narrar, que estoy contento, y ya comenzó el viento del sur, voy a narrar, por aquí, por toda parte central de Bogotá, me dicen, imagínense, Diomedes, es decir, Diomedes tía, anda, ese es para mí mucho orgullo, aquí en Bogotá, me dicen Diomedes, la gente popular, la gente amable, la gente sorprendente, la gente contenta, como son los vendedores de esta calle 10, me dicen Diomedes, y yo les digo, ahí va un motocicleta diciendo, ay hombre, vaya de un par lindo, me dicen Diomedes, por esta avenida, por esta calle 10, también me dicen Diomedes, por la séptima, ay hombre, que bonito, y yo les digo, muchas gracias por eso, y la gente me dice, como me acabo de decir, el motocicleta, que acabo de pasar, ay hombre, yo vivo embriagado, de trementina, tina, 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 ahí, eso si es bonito, en la vida, 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 ay hombre, solamente en Valledupar, ay hombre, ay hombre, se le ha podido inventar un color tan bonito, Como el pito de este carro, un color vallenato, tan bonito y práctico, gracias les doy a los creadores de esa idea. Hola compadre mío, yo quiero a la gente con todo mi corazón, con eso está dicho todo, porque es el motivo de mi razón. Feliz me ve la gente, como en realidad es, tocando mi acordeón, felicidad que el público comparte conmigo, con todo el gusto y corazón. Ay hombre. No, 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 no. Oye Bogotá linda, estas notas son para ti, con todo mi corazón, de lo más profundo de mi acordeón. Ay hombre. En Valledupar acuñaron el folclor vallenato, pero hoy día se esparció por toda la nación. En La Guajira tenemos acordeoneros, cantantes y compositores excelentes. Admiro todos, pero en especial a los sanjuaneros, a los sanjuaneros del Cesar Guajira. Esos compositores, yo no sé dónde sacan inspiración tan bonita. Que Dios me los bendiga y proteja su superproducción. Hay hombres, los que sé decir que la vida es bonita y que yo soy feliz. Y quiero a todo el mundo y también quiero que todo el mundo sea feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo toco mi acordeón, el viento, la lluvia, los truenos, los relámpagos. Hacen una pausa para que yo interprete mi acordeón con mi composición y mi voz tan linda. Ay, gracias por eso, gracias tengo que darle a la naturaleza. Que es tan amable conmigo, me concede incluso lo que yo jamás le he pedido. Pero así es la vida, ser uno afortunado, como yo lo soy.